Buenas tardes, buenas noches, buenos días, thank you, thank you, thank you for coming, thank you for watching my video, my friend, good morning, good afternoon, good night, thank you for coming, my friend, buenos saludos amigos, nos encontramos en este bonito lugar, fíjense que las hemos venido, y bueno, nos hemos encontrado este bonito lugar aquí, en esta ciudad llamada Sushituta, miren que belleza de construcción de iglesia, quiero decirles que esta iglesia es una de las iglesias más antiguas de nuestro país, y bueno, es un bonito lugar donde usted y yo puede venir a disfrutar, en las noches se pone, pero bueno, bueno, ahorita estamos en un, con un clima bastante caluroso, pero bonito, hay una pequeña brisa, y por supuesto que hay una variedad de artesanías, ahí podemos ver que hay bastantes personas que venden artesanías, y aquí hay bastantes personas también que disfrutan, de una deliciosa minuta, por supuesto que este lugar es bastante turístico, nos visitan bastantes amigos y amigas de varios países, y bueno, quiero mostrarles acá esta ciudad, que fue una de las ciudades bastante golpeadas en la guerra, quiero decirles de que todavía hay indicios de, de las casas, verdad, donde hubieron, pues, este, enfrentamientos entre la guerrilla y, y este, la, los militares, verdad, ahí podemos ver estas casas, miren que bonitas, ahí todavía hay, este, indicios, hay hoyos en las paredes, de donde, pues, caían las, las quirlas de las diferentes, este, granadas, y miren, ahora se ha convertido en un bonito lugar, donde se puede venir a disfrutar, hay diferentes restaurantes, donde, pues, se puede degustar de un platillo de comida, llevarse un recuerdo de, de acá, de este lugar, y miren, y venir a disfrutar, verdad, de una manera muy bonita, a este lugar llamado, sushi toto, que se llama, fresh hot cow, aquí venden, pues, también heladitos, ahí están, miren, bonitas, camisas, eh, que nos ofrecen aquí los diferentes restaurantes, y esta es la, una de las iglesias, más antiguas, que también fue golpeada bastante, en la época de la guerra, y por supuesto que ha resistido bastante los, los terremotos, verdad, hay terremotos que han habido, y, y, pues, a veces se escapan los leones, fíjense, por aquí hay un león, miren, ahí está un león, miren, jajajaja, ¿ves? Bien, bien dormidito, y por supuesto, miren, chicos, acá, nos encontramos en Suchitoto, Suchitoto, esta es una bonita iglesia, muy bonita, muy bonita, esta iglesia, muy antigua, está bastante caluroso, quiero decirles, espero que les guste este bonito video, amigo, por favor, regálenme su comentario, si les gusta, este, esta ciudad, verdad, verdad, verle ahí, que todavía, miren, que aquí no es pavimentado, sino que son, calles, que es bastante estructura de piedras, verdad, esa es piedra, miren, toda esa es bonita piedra, decoradas, que todavía tiene esta ciudad, ahí están los diferentes restaurantes, y al fondo, pues, pueden ver, ahí al fondo hay un lago, verdad, hay un lago, que al rato se lo vamos a ir a, se lo vamos a mostrar, y bueno, aquí les dejo este bonito video, amigos, espero que les guste, regálenme su comentario, desde la ciudad de Suchitoto, aquí en el norte de nuestro, ya lo íbamos a caer por ahí, de nuestro país, así que amigos, un abrazo a la distancia, se les quiere, se les quiere, se les quiere, y de gratis, chau, chau.